Hola, ya estuvo la sopita, miren y la cuchara miren, que rica aquí están las porcioncitas de colores cabal para cuando no tiene gripe, verdad caen bien las sopas así es cuando uno está enfermo una sopita así de enfermo este es para gente enferma fresco de mango si, ahí anduvimos recogiendo mangos, miren ella los recogió todos pero bien rico se ve y ya Pavo va a comer allá con su papá o va a comer acá así dijo me voy a ir, dijo cuando ya esté, ahí me dicen Pavo, vení a comer Pavo, vení a comer Pavo a comer, mi amor está rica la sopa Pavo, vení a comer Pavo, vení a comer dime si que te dijera ponen una canastita que era la tortilla siempre de los que recogiste sebo ¿quiere franjito? si sueño tienes anda bien tristito los ojos a mí no me sirven todavía te duele un poquito ya así como está de calientita ya helada no me dan ganas pero así calientita así que me reanime es que es levanta muerto ya la va a levantar levanta decaído como la pudo buena ya va a ir a estudiar y bien decaída va toma mi amor tómese un poquito de sopa para que le dé ánimo mi amor sienta ganas de ir a la escuela está guita mi amor esa banca es la que pesa ¿sí? y es gruesa la madera de chollón la hay es pues sí se cuesta levantarla pesa más que yo si hombre la banca pesa más que yo ¿cómo vas? ay no levanta la tren me la ayude ajá porque tiene fuerza a pues levanta a mi mami a pues ya la levanta sí hombre vamos a hacer un rato que no levanta no ¿quiere limón? no mi amor yo no a mí no me gusta el limón a la niña póngale mire a la Pau oye aquí hay un chorrito de jugo de limón ay qué delicia está esta sopa con el cucharon quería comer usted no está bien deliciosa miren un trayito de esta sopita lo va a reanimar lo va a levantar el ánimo lo va a dar fuerza lo va a ayudar para la mente para todo ayuda esta sopa y el fresco miren qué delicioso nos ha quedado rico queda rico rico miren pues bueno vamos a darle gracias a nuestro padre por permitir darnos esta rica sopa porque él es el único que permite que comamos lo que comemos que haya siempre el pan en la mesa las tortillas o pan francés lo que sea es bendito todo lo que el señor nos regala así es que yo le doy gracias a mi padre celestial por permitirnos la comidita en cada hora de comida él provee siempre gracias también a esa linda gente que nos ayuda gracias a esos lindos suscriptores que nos están ayudando yo les agradezco les doy gracias mil veces gracias por lo lindo que son así es que yo le doy gracias también a mi padre por permitirnos comer esta hora de comida esta hora de almuerzo miren qué delicia esta sopa está deliciosa él ha permitido que la hagamos él ha permitido que tengamos para ponerle todo así es que vamos a disfrutarla gracias al señor y lo siento pues que no están ustedes aquí cerquita para darle a probar un poquito le gustara le dieran deli 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 like porque está deliciosa así es que vamos a disfrutar esta rica sopa miren aquí están los cuadritos de pollo papa whisky y tienes aquí unos fideos esto está rico rico para las niñas y como vaso frito agarra otro sabor verdad para niñas chiquititas y las niñas grandes para todos así es que vamos a disfrutar gracias a mi padre celestial porque él es el único que todo lo puede en cristo él es el único que lo da todo 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 el aire que respiramos todito todito yo le doy las gracias él es el que está conmigo en todo momento y con todos ustedes bueno y como toda una salvadoreña dice así se come le echa la tortilla dentro a la sopa así se le pone la tortilla dentro a la sopa para agarrar bocaditos y solo tragar miren porque esto queda delicioso la tortilla es ya sea blandita aguadita esto está rico ¿está rica la sopa Crisio? sí está deliciosa Crisio la acabó ah ¿quieren más mi amor? no y usted Paola siente rica le gustó mi amor ¿qué es esto? sí ay está rica la sopita y usted ya sí está rica la sopita roquita mamá como a todos les hablo chiquito ya la hayo haciendo como hoy la mamá mulona pero le hablamos chiquito ¿sabes? sí yo le hablo más chiquito ella es la bebé más chiquita que tengo la Pau ya está grande oí Pau ella es la bebé tiernita que yo tengo de verdad ¿sí? Pau sí de verdad no le dice mi amor tome sopita cómase la verdura come porque ya te vas a ir a estudiar ahí tiene pollo tople la sopita mi amor ya tiene que ir para la escuela mi amor mira y hoy vas a pasar con la bandera vaya a comer esa bandera tan pesada va a salir con una bandera ahora Paola come mi amor lo la bajo la costana come Pau esto está riquísimo pero riquísimo si a ustedes les gusta le pueden agregar otra verdura ¿verdad? sí le pueden agregar ejote le pueden agregar pipián le pueden agregar lo que a ustedes les guste pero lo que el pipián se puede sofreír mucho porque se hace se hace más agüita entonces les recomienda más la zanahoria el ejote cosas así yo voy a comenzar a salir de eso porque ya comenzó el invierno ¿verdad? ah sí para hacer un ¿cómo se llama? un curtido o un arroz y quede aguadito y comer con frijoles ¿verdad? bien rico una sopa de frijoles queda ahí pesa bastante a Cris ya sí le gustó mira ella sí como viene del colegio viene con con hambripa por eso Cris se está haciendo grande porque los poquitos de comida que se le sirven ella se los come y con fresco de mango más rico todavía fresco natural recién recogidos los mangos es verdad el mismo color de la frutita pero está rico amarilla no pero si es natural este frijito está riquísimo y lleva de toda vitamina ¿verdad? que la fruta este sí tiene bastante vitamina sí está bien rico el olor que se le siente bueno miren ahí está un almuerzo más de El Salvador 4x4 sencillo humilde económico rico bueno delicioso grandes vitaminas que tiene y abundan para toda la familia así es porque ya se le había servido a Ale miren y miren hay bastante todavía así es que esperamos les guste el video y gracias por apoyarnos no se les olvide de compartir comentar y darnos un desliz del y like y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un envío se les quiere a todos un beso y un abrazo bueno dale pa a la sopa la sopa de pollo de pollo va de lado conmemora ya está la cámara dígale eso y esperamos que siempre lo sigan apoyando se les agradece y se les mandan muchas bendiciones a todos bueno gracias a esa gente linda que siempre tienen esta gran paciencia de verlos de estar poniendo comentarios de suscribirse gracias muchas gracias de verdad se los digo y por eso le digo a mi padre bendígalo señor cuídalo protégelos donde quiera que anden bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós